Son 10 de los 11 tecnológicos descentralizados de Michoacán los que pararon labores este jueves por presuntas violaciones al contrato colectivo de trabajo, previo a la huelga programada para el 26 de agosto. Suma 9 mil los estudiantes afectados. Ya son los 10, nos faltaba Cualcomán, ahorita ya nos confirmaron que también ya, como ya nos pudimos comunicar, no podíamos comunicarnos con ellos, no estuvieron en la reunión pero ya están también dentro del paro. Los planteles en Apatzingán, Zamora, Uruapancherán, Los Reyes, Ciudad Hidalgo, Huetá, Motacámbaro, Pátzcuaro y Cualcomán suspendieron actividades docentes y administrativas jueves y viernes. El paro que se está llevando a cabo hoy por parte de los tecnológicos regionales es porque no han resuelto sus peticiones desde el mes de febrero. José Hernández Arreola, secretario general del Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, reconoció que los trabajadores inconformes han sido atendidos pero aún no reciben propuestas de solución. Se ha estado pues dialogando, efectivamente a partir del 5 de agosto hacia acá se nos ha atendido, se ha atendido a los compañeros, el propio gobernador del estado nos atendió pero no se ha resuelto, no se ha resuelto absolutamente nada de sus peticiones. Agregó que el pliego petitorio de los tecnológicos descentralizados pasó de 20 puntos a solo 3 y representaría una erogación anual de 8 millones de pesos. De 20 puntos se reducen a 6 con la intención de que se los resuelvan, de 6 lo bajan a 3 puntos pero ya resuelvan. ¿Esos 3 puntos cuáles son? Tiene que ver con el material didáctico, despensa y fondo de ahorro. Hernández Arreola especificó que si no son resueltas sus peticiones, la siguiente semana proyectarán nuevas acciones, entre las que está la huelga para el 26 de agosto. De no ser así, bueno pues ya la próxima semana, el martes nos vamos a volver a reunir para ver que otras actividades o acciones se van a llevar a cabo. Sí, la vuelve a seguir en pie, incluso por eso Zamora, ya más que por otra cosa, por eso Zamora volvió a prorrogar. El dirigente sindical afirmó que alrededor de 9 mil estudiantes no tienen clases, en tanto que 900 docentes ven vulnerados sus derechos sin que hasta el momento hayan tenido respuesta de las autoridades estatales. Para Coasar TV, Fátima Paz. Gracias. 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 Gracias.